Hola, que alegría saludarte, soy Arturo Medina y estamos aquí en tu canal de testimonio. Me siento muy contento de que estés con nosotros, ya que este día, esta grabación, este audio y este video que vas a presenciar, va a ser, estoy seguro, de mucha bendición para tu vida. Si tú tienes un testimonio, ¿qué esperas? Compártelo con nosotros, porque estoy seguro que tu testimonio lo está esperando alguien que necesita saber que Dios está vivo. Y bueno, mis hermanos de este canal de testimonio, estamos muy contentos porque nos acompaña hoy alguien muy especial. ¿Has oído tú hablar del Padre Chispita? Y si no sabes quién es el Padre Chispita, o te suena, pues hoy vamos a conocer más de su vida. Así que en este momento le damos la bienvenida al Padre Guillermo Martínez. ¿Cómo está, Padre? Arturo, muy buenas noches, muy bien, bendito sea Dios, bendecido y fortalecido por ese gran Dios del amor en la cual desde que yo he nacido, dice profeta Jeremías, ha estado conmigo. ¿Quién era Guillermo Martínez? Dígame, cuéntanos un poquito de su niñez, de su familia, en el pasado. Vamos a regresar al pasado. ¿Quién era Guillermo Martínez? Guillermo Martínez era un niño inquieto, un niño imperativo, un niño que somos cuatro de familia, mi hermana Alfonsina la mayor, Guillermo el segundo, viene Roberto Martínez, mi hermana la otra Gloria, Gloria Guadalupe, que es religiosa. Fíjate que recordando esos ayeres cuando yo, pues, hasta donde más me acuerdo, venimos de un matrimonio disfuncional, es decir, papá era un alcohólico, mi mamá una gran pobreza que había, soy originario de Santa María Camotlán, un pueblecito a unos, ¿qué será? Unos cinco o seis kilómetros de Guajuapan, de León, el estado de Oaxaca, México. Y, pues, me estás preguntando, ¿qué fue de ese niño? Fíjate lo que estoy pensando, estoy recordando mi infancia, una infancia bastante dolorosa, golpeada por los problemas de esos vacíos existenciales que yo puedo decirte, ahora decirle a la gente que nos está escuchando, que mi papá tomaba mucho, mi papá trabajaba en una taberna, decimos en Guajuapan, en la cual su mezcal, su aguardiente que sacaba y todos los días andaba borracho. Entonces, pues, yo me formé de ese ambiente doloroso, nuestra casa era de carrizo y encima el techo era de cartón. Cuando venía el aire volaban los cartones y estábamos a la intemperie. Venía la lluvia y en el piso unas honduras de agua y yo y con mis hermanos buscábamos donde estaba más seco para dormirnos. Si te das cuenta, pues, fue una carencia. Venían navidades y los vecinitos disfrutaban de su trompo. En esa época, pues, yo nací en el año 60, había los yoyos que eran de, que tenían, este, lucecita, los trompos, los charpes y todos disfrutaban de sus juguetes. El niño Guillermo no disfrutó de los juguetes porque había mucha carencia. A duras penas comíamos tortillas con frijoles en la mañana, a mitad del día y por la noche igual. Y eso eran todos los días. Íbamos a la escuela descalzos. A veces con un guarachito de correa, cuando se rompía el guarache, el estopín, unos alambritos ahí que mi papá lo componía, bien borracho del señor, y así me iba a la escuela. A veces se rompían mis guaraches y los traía en mi hermano, mi par de guaraches. Entonces, hubo mucha carencia de pequeño. Todas mis nueve, diez años que yo estuve en la casa, hasta los once, pues, yo viví eso, viví eso, el bullying que me hacían en la escuela. Mi mamá me cortaba mi cabello con tijeras de esas de cortar la ropa. Y yo llegaba a la escuela y me decían, ya está bueno el coco. Y los niños que eran terribles siempre me estaban haciendo sentirme mal. Y en la escuela yo no era del niño inteligente, porque siempre preocupado que no había comida, siempre dormía en la escuela, el niño que padecía mucho. Y mi primera borrachera lo hice a los diez años, nueve años, diez añitos de vida. Y, pues, te diré que yo disfruté mi alcohol, me sentí mal, pero también me sentí algo bonito en mi cuerpo, ¿no? Y fue algo equivocadamente que yo, pues, por ver mi papá, que es el señor, tomaba mucho, el señor andaba en sus borracheras, en sus andadas, y me acuerdo que me regalaba un paquete de galletas de animalitos, y valía dos, tres pesos, y un refresco titán, y eso era lo que yo disfrutaba, como me acuerdo con mis hermanos. Y creo que el regalo más bello que me regaló mi papá fue un caballito de madera, de palo decíamos, que él lo encontró en la basura, y le puso sus rueditas, y yo lo andaba jugando, ¿no? Eso me acuerdo de mi juguete. Cuando usted nos dice de su primera borrachera, digamos así, a los diez años, ¿cómo fue eso? ¿Dónde fue o cómo empezó? Fue en el cerro, el rancho del Guajilote, porque ahí mi papá tenía su taberna, y allí pues, yo me gustó mucho porque olía el mezcal muy agradable, y mi papá lo tenía escondido a su botella, había una especie de, los abonos de la vaca, de los chivos que tenía mi papá, y ahí metía sus galones de mezcal, disque, para que quedara rico y agradable, ¿no? Entonces yo ahí le escarbé y saqué la garrafón, y lo vacío en un vaso, un vasito de, más o menos, de veladora, y me lo levanté, ¿no? Y fue mi primera borrachera. Pero lo hice por curiosidad, a ver qué se sentía, y cuando mi papá llegó yo ya estaba revolcándome porque estaba bien borracho. Hasta donde más recuerdo, mi papá me abrazó y estuvo llorando conmigo, y me dijo que lo disculpara, que no era lo correcto. Me acuerdo que me dio, hizo rápido un caldo de gallinita, mató la gallina y el caldo, discapara mi cruda, ¿no? Y luego me bañó, me echó agua en la cabeza para que se bajara la borrachera, y ahí estaba mi papá acostado cerca de mí. Fue la primera vez que sentí algo bonito, porque mi papá me plantó un beso. Ya alcoholizado, él me abrazó y me besó. Y quería yo seguir tomando los demás días porque era el momento que mi papá me besaba. Solamente alcoholizado, él se atrevía a darnos un beso. Y es terrible porque, ¿ves que el beso te decía? Y más adelante le voy a platicar por qué el padre Iñachoma cuando me abraza y me planta el beso, yo sentí que era el beso de mi papá y el beso de mi mamá. Yo iba a cumplir mi primaria, mi sexto año, y de hecho ya no la terminé. Entonces, ¿por qué me salí? Me salí de la casa porque ese día yo le saqué la punta a mi lápiz, y como era tanto el bullying que me hacían, que siempre me decían que se iba bueno el coco, luego me pegaban, el más chaparrito, negrito y feíto, imagínate. Entonces me acuerdo que me pateaban, como no tenía yo zapatos en mis pies ni tenis, jugaba yo así descalzo y me lastimaba en pie. ¿Cómo me acuerdo que una vez se me salió una uña cuando jugaba al fútbol y me sentaba allí a llorar para curar mi uña, me acuerdo. Y los muchachos se reían de mí, decían el apestoso, el hijo del borracho, del alcohólico, pero más cuando mi cabello, te digo, que me encontraba mi mamá, y yo estaba muy molesto. Y cuando la tarde no lo hacía porque íbamos a la iglesia, yo iba a la iglesia a robar veladoras, y mi mamá usaba el candil porque no teníamos luz, y se acababa el petróleo, las velas para hacer la tarea. Y me acuerdo que el día no llevé la tarea, la maestra me dio unos varazos porque no llevé la tarea. Y ese mismo día los niños me decían que era el coco, estaba buendo el coco, y yo le saqué, le digo, mi lápiz, la punta, y se lo clavé al niño, al muchacho. Y el pedazo del lápiz se le quedó en la panza del muchacho, y se fue llorando, y me golpearon, me llevan a la dirección a castigarme, con dos piedras, como me acuerdo, y ahí me dan unos varazos, y me mandó a llamar a mi mamá, y me dieron otros diez varazos, y me dice, cuídate porque Tehuacán llega en la noche. Y ese día me escapé, ese día me escapé de la casa, le robé a mi mamá un dinerito que tenía cincuenta pesos, un jarrito, y de ahí me escapo, desde mi pueblo, hasta Tehuacán, y llego a Puebla. Ahí llegué, muy noche, me acuerdo que salí en la tarde como a las cinco, llegué como diez de la noche a Puebla, y me vine pues a entrar, y me hice el dormido, y no pagué, y llegando en Puebla, me dormí en el Paseo Bravo, ahí me dormí, y fue el primer robo que hice para comer. Y el siguiente día, conseguí un perro, y empezó mi historia, allí, varios muchachos que dormían ahí, me invitaron, empecé, ¿cómo te llamas? Para eso dije Ernesto, yo no dije mi nombre, Ernesto, y te digo porque Ernesto, más adelante el padre me escribe el libro, Dios se confiesa, me lo dedica Ernesto, eso fue bello. Fíjate entonces, ahí empieza el problema de la banda, y me enseñan a robar, me enseñan a entrar a iglesias para robar, en el mercado, donde vendían aguacates, los plátanos, las frutas, los panes, robábamos y corríamos. Llegaba la noche, y nos dormíamos, Mercado de la Victoria, había unos puestos en Puebla ahí, y ahí abajo, yo me quedaba a dormir como 5 o 6 niños, de mi edad, y más adelante, nos atrapó una banda más grande, y sin darme cuenta, ya estaba metido la banda de los panchitos, que eran como 40 o 50, muchachos grandes, se daban a robar la iglesia, a robar, a robar las escuelas, en los mercados, ya estaba metido ahí, y empecé a conocer la droga, yo ni sabía que era la droga, yo nada más me borrachaba con mezcal, y cerveza, y pulque, y aguardiente, en Puebla conocí el tequila, conocí el gemador, conocí otras bebidas, pero mezcladas con droga, yo bien me acuerdo que allí fue, mi relajo me destrampé, cuando ya sentí que era bonito aquello, se iba mezclando la cerveza y la droga, la cocaína, la marihuana, lo probé, ya después, ya era la inyección, inyectarse en la mano, cortarse las venas, fueron tonterías, que se iba haciendo, y todo el relajo, el desorden, que yo me acuerdo que allí fue mi desorden, yo bien recuerdo, la necesidad de un hambre, la necesidad de, donde vas a dormirte, es como el perro de rabia, el que tiene rabia lo buscas, ahí está rabioso, más bien, uno se refugia en alguien que te va a proteger, la policía le tienes miedo, la autoridad del sacerdote, la maestra te va a condenar, entonces buscas otro igual que tú, buscas un borracho, buscas una prostituta, o un pandillero, como que es una necesidad, porque sientes que él te va a proteger, atemorizando a los demás, y te vas a unir a la, como dice el dicho vulgar, pues únete al enemigo si no puedes, entonces más que reclutarnos, es la necesidad del hambre, del frío, de que no te vayan a golpear, quien te vaya a violar, te unes a la banda, buscas como protección, que no tienes papá, ni mamá, ellos dicen que te protegen, pero cuál es el precio, es que drogan al niño, drogan a la niña, para esa protección, ese es el problema terrible, de la calle. Dentro de la banda de los panchitos, padre, usted era Ernesto. Toda la vida fui Ernesto, desde Puebla, cuando me preguntaban, oye, peloncito, pelón, me decían, ¿cómo te llamas? El más chaparro, el más feíto, el más negrito, y para esto me dejé mis greñas, ya no me lo cortaba, me acomodé el cabello, y quedó la greña larga, y luego me ponen los aretes, cada oído un arete, me acuerdo, y el tatuaje, en el pecho, y todo es Ernesto, yo dije era Ernesto, toda la vida Ernesto, hasta cuándo mi nombre se descubre, cuando voy al seminario, ya el acto de nacimiento, no, pues es Guillermo Cándido, Martínez Martínez, pero toda la banda, todo el relajo, Ernesto, y el padre Chachoma, todavía supo que era Ernesto, y él escribe el libro que te dije, Dios se confiesa, ya habla de Ernesto y el padre Anselmo, el padre Anselmo, pues es el padre Chachoma, y Ernesto es Guillermo, entonces todo ese libro comenta una historia mía tan interesante, una novela mística, en la cual habla de un hombre, que Dios, que ese niño, lo interroga a Dios, de muchas cosas, y cada capítulo viene marcando, lo que pasó en la calle, que lo iban a violar, a la cárcel, viajaba a Acapulco gratis, la banda lo atrapó, defendió a niñas, Ernesto, Ernesto golpeó a perros, Ernesto engañó a los padres, así, así va los capítulos, ese libro que te hablo, que el padre Chachoma escribió, y estando yo con el padre, fue cuando escribió esos libros, que fueron siete libros, pero, pero que, yo te escribí esto, Ernesto, y está hermoso, es un libro muy pequeño, se llama Dios se confiesa, una novela mística, muy hermosa, porque termina el libro, diciendo que, el padre Selmo muere, el niño murió, el niño Ernesto, y Dios, abrió sus brazos, y se lo llevó, bueno, en Puebla te decía, llegué, Tehuacán, luego este, me acuerdo que Texcoco, Toluca, Cuernavaca, por ahí anduvimos, y cumpliendo mis 14, mis 15 años, ya estábamos en México, andábamos en Esa, o Alcoyot, en, en, en Cárcel de Mujeres, Iztapaluca, San Vicente, Chicoloapan, todo ese era un lugar, Iztacalco, todo era un lugar de la banda, íbamos a robar, íbamos a hacer relajo, pero yo vi, el momento cuando encuentro al padre, o él me encuentra, fue en Candelera de los Patos, ahí fuimos, y meternos en una cantina, porque estaba la Sonora Santanera, y nos metimos ahí, estaban baile y baile, y uno toma y toma, y drogue y drogue, para esto habíamos robado por la mañana, y teníamos dinero, fuimos a comprar botellas, y estábamos ahí, dice que bailando, y me acuerdo que, que cuando salimos bien borrachos de la, de la cantina, éramos como 13 muchachos, de la banda, y me acuerdo que, llegamos a San Lázaro, tomamos el, caminamos, camine y camine, y a la siguiente parada, la Merced, luego Candelera de los Patos, allí cruzábamos, me acuerdo, cuando encontramos un hombre, que traía cuatro niños, y tres perros, y el padre traía dos bolsas de pan, y el padre, yo sabía que había un padre, sin chachón, pero no lo conocía, un hombre imponente, un hombre con unas barbas largas, y yo era el más chaparrito de todos, y cuando lo miré, me miró, y entonces, ey, chispita, ey, él me lanza esa palabra, y entonces se acerca a mí, y, y me abrazó, me abrazó, yo tuve miedo, mi corazón palpitaba, de miedo, de temor, quién era ese hombre, y otros decían, es el padre sin chachón, aguas, corramos, dos corrieron, y los demás se quedaron, vamos a pedirle de, de comer, no vamos a, a picarle, para que nos dé dinero, entonces uno salía con el cuchillo, con el salvador, para picarle, yo no me di cuenta, cuando el padre me tenía abrazando, me abrazó, pero como la banda nos ayuda, nos apoyamos, la banda no se va, porque el padre me abrazó a mí, y los dos niños, y luego los demás, robaron la bolsa, de comida, y el padre puso la bolsa, y comimos, y luego el padre pues, lo sorprendente, que me dice, tú, chispa, yo soy el padre sin chachón, quieren quedarse conmigo, quieren ir a comer, invítenme a su dormitorio, a su baldío, y me acuerdo, quédese con nosotros si gusta, y entonces el padre pues, quiso quedarse, pero primero nos invitó, a comer lo que llevaba, pero lo interesante, es que él me abraza a mí, como estaba tan chiquito, flaquito ahí, me abrazó, me levantó arriba, y me plantó los besos, eso es lo maravilloso, que yo sentí tan bello, de un beso me planta en cada mejilla, y en el centro me dio otro beso, sentí el beso de mi papá, el beso de mi mamá, y el beso de Dios, cuando me abraza, algo tan cariñoso, como hacen las gallinas, pollitos, que ese abrazo, ese cariñoso, y esas energías de un hombre, grande, adulto, lleno de Dios, a una criatura, que andaba metido, en un mundo oscuro, un mundo de un infierno, eso para mí, fue un impacto, creo que el padre sintió, que aquel muchachito, estaba bien mal, y cuando me planta el beso, me lo planta con amor, y te digo, a partir de ahí, yo quedé impactado, porque le miré, una mirada del padre, una mirada tan dulce, tan tierna, que nunca había visto a nadie, en la calle, miradas de policías, agresivos, miradas de gente, que nos golpeaba, de gente, que nos hacía mucho daño, inclusive de la banda, todos drogados, los ojos feos, de tanta droga, y de alcohol, de hecho mi mirada también, pues un chamaco, que estaba metido en eso, entonces el padre no le interesó, yo ya me acuerdo, mi cerveza, y mi bolsa de chemo, el padre lo agarró, y lo tiró, y lo dejó, oye eso, tíralo, mira, te voy a dar un pan, para que comas, y eso me gustó, me gustó por el beso, eso me encantó, como un diálogo bonito, un diálogo amoroso, entre el papá, y el hijo, el hijo que estaba perdido, derrotado, y como que yo sentí, una gran confianza, fíjate Arturo, eso me motivó muchísimo. ¿Qué es lo que usted vio, mientras estuvo en la calle, que le impactó, con esos jóvenes, esos compañeros de usted, qué fue lo que más le impactó, lo que a ella vio? Me impactó, los muchachos que se matan, los muchachos que traen vacíos existenciales, yo lo traía, muchachos que se ahorcaban, que yo también lo hice, muchachos que agarraban la pistola del policía, que se la quitaban, y se daban un balazo, yo hice dos intentos, y me acuerdo que agarré la pistola, para matarme, y no salió ningún tiro, yo tiré la pistola, y cuando la tiré, sale el tiro, yo dije, guau, qué onda, o sea, como diciendo, bueno, el Señor jamás permitió, que yo me matara, la otra vez que yo quise ahorcarme, me ahorqué también, quise ahorcarme, hice el intento de ahorcarme, y no se me hizo, tomar un veneno, para matarme, que estaba yo harto del mundo, del dolor, de lo que yo pasaba, algo injusto, que el mundo no entiende, a un callejero, y que todos nos condenaban, nos miraban con asco, nos miraban con temor, como que uno es el último, entonces como que yo me sentía devaluado, me sentía que era basura de la sociedad, entonces como que el callejero, necesita, una confianza de un hombre, que te ayude, que no te condene, y solamente fue el único hombre, que nos condenó, fue el padre Chichachoma, entonces me dice, ¿cuál fue el impacto? vi morir muchos muchachos, vi también la violación, de niñas indefensas, vi también los robos, que hacían la policía, que se pasaba de injusto, a golpear a los muchachos, pero lo que más me impactó, te vas a tu baldío, y ya está un muchacho muerto, te ha tirado, que se murió, de droga, se pasó la dosis, otro se cuchilló, lo mataron, ahí está tirado como un perro, y está lleno de sangre el lugar, y está muerto el hombre, eso me impacta, eso sí me impactó mucho, pero aún así, nada más cambiamos de baldío, ya nos quedábamos ahí, porque había sangre, buscamos otra guarida, hacemos hoyos como los topos, abajo de los puentes, y ahí dormíamos, las cobijas que robábamos, ahí metíamos las cobijas, las escondíamos, y llegando la noche, ahí dormíamos, de noche, un poco de día, dormíamos unas horas, y de noche salíamos a robar, entonces ese era, digo, el impacto más fuerte es esto, las muertes, las ahorcadas, los asesinatos que había, de la banda, también se peleaban una banda, con otra banda, a botellazos, a pedradas y eso, y cuantos vi que los tiraban, los golpeaban, y se morían, y yo estuve en ese momento difícil, yo me vi esos golpes, me golpearon algunas veces, pero ahora fíjate Arturo, que soy sacerdote, yo digo que la mano de Dios, anduvo de una manera tan silenciosa, y tan sabia, cuidándome a mí, y a varios muchachos, que escuchamos a ese hombre de Dios, que nos rescató, porque te digo, fuimos como unos, de la banda, de donde yo estaba, como unos 27, el padre, fuimos con el padre, la banda eran más de 60, la banda, los demás se morían, otros se alargaron otras bandas, pero 27, rescató el padre de esa banda, y el padre ya tenía más muchachos, de la calle, de otros chamacos, digo, llegó a tener el padre 800 muchachos, niños y niñas, y el padre ya tenía, lo que llamaba hogares Providencia, que yo me acuerdo, ahí en el verco olímpica, por ahí, ahí estaba la oficina del padre, en Chachoma, y tenía 37 hogares, en cada hogar había, 35 muchachos, 40, había hogar de niñas, y hogar de niños, cuando nos damos cuenta, que éramos más de 800, cada día del niño, el padre nos regalaba, una comida, para todos los niños, y las niñas, de hogares Providencia, entonces el padre decía, son 830, 840 muchachos, que van a desayunar, eso era lo increíble, que llegamos a ser muchísimos, muchísimos, que el padre rescató, cuántos milagros, miré, que este hombre hacía, cómo la comida alcanzaba, para muchos, cómo a veces, no había dinero en el banco, y comimos 4 o 5 meses, sin fondos, entonces, algo increíble, que yo miraba, porque seguramente, es un hombre, es un hombre de Dios, un hombre, los conocimos al padre, en Chachoma, damos testimonio, pues le dices, hace un momento, que esa entrevista, más que hablar de Chispita, yo me gustaría hablar más, de ese gran hombre, que me terapió, que me ayudó, porque si no fuera por él, realmente yo estuviera muerto, que tiempo muerto, porque no, quién me iba a salvar, ya había probado, mucho tipo de droga, ya no tenía miedo, meterme en lo que sea, entonces, yo creo que el momento preciso, fue la hora de Dios, cuando él me encuentra en la calle, y me jala, si yo lo hubiera seguido, ya te digo, ya no estuviera vivo, usted era muerto, mira, esa noche, me acuerdo que, fuimos a la oficina del padre, a dormirnos, y me acuerdo que fuimos, cuatro muchachos, y ahí había otros muchachos, ya bien regenerados, ya cortaban el cabello bonito, ya comían, ya más ordenados, pero esa noche, algo pasó, algo muy bello, porque toda la noche, estuve soñando a mi papá, y a mi mamá, y como que llegó, dicen los alcohólicos anónimos, en su programa, como que toqué fondo, como que dije yo, aquí terminó la primera, mi etapa de mi desorden, con el encuentro de este hombre de Dios, aquí voy a empezar una vida diferente, toda la noche, te digo ese beso, que algo me dejó, en la noche, sentí que el padre venía a mí, y en la noche, soñaba que Dios, se acercaba a mí, y me decía, oye, sigue a ese hombre, hazle caso al padre, sin ya choma, estabas en camino equivocado, tuve un sueño, una visión, un sueño, solamente Dios, pero, me quedó muy grabado, y yo que odiaba a los curas, que odiaba a Dios, que todo estaba resentido, yo me acuerdo que esa noche, vi allá en el cielo, en mi sueño, como unos ángeles, se acercaban a mí, y me abrazaban, y ya miraba a ese Guillermo, que era chispita, porque él así me puso, yo me miré, y me contemplé, celebrando la misa, y yo me acuerdo, que mis ojos estaban yendo, de lágrimas en el sueño, y mirando a un hombre, celebrando, digo, y todo el mundo decía, es el padre chispita, me quedé como impresionado, como que ya miraba, yo una figura ahí, y yo le dije al padre, oiga, me gustaría ser sacerdote, luego, luego se lo canté a él, y me dijo, primero, vamos a trabajar, tu problema que traes, de desamor, traes un problema interno, porque odias a la gente, tenías un adverto psíquico, yo no entendía, que era adverto psíquico, desde dentro de tu mamá, fuiste rechazado, y las palabras del padre, yachoma, siempre estuvieron resonando, en mi corazón, y lo maravilloso, cada vez que me miraba el padre, algo bello estaba pasando, cada día, maduraba la idea, de ser sacerdote, pero no podía, por mi temperamento, por un problema de masturbación, problema de desamor, quería ser padre, pero no podía, quería, pero no podía, y entonces, el padre, me empezó a trabajar, yo quisiera, decirle, a los que me están escuchando, que el padre, entró en mi corazón, en mi vida, y limpió, mi cerebro, con un escaneo espiritual, él decía, y el padre, yachoma decía, vamos a escanear, tu inteligencia, viendo el problema, de alcohol y droga, vamos a escanear, tu corazón, para sacar, los resentimientos, los odios, todo lo que traes, en tu corazón, ¿cómo le vamos a trabajar? a fuerza del amor, solamente, un amor divinizado, de Jesús, es el que, te va a curar, y esas palabras, del padre, fíjate, me daba de comer, me abrazaba, me daba el beso, todos los días, y a todos los días, hacía lo mismo, la bendición, me fui llenando, como que me fui vaciando, de lo negativo, y llenándome, de lo positivo, así entendí, y entonces, yo lloraba, y el padre, me jugaba mis lágrimas, y estaba llorando, mi rebeldía, estaba llorando, como dice San Pablo, los corintios, como que el hombre viejo, se estaba saliendo de mí, como que esa negrura, como que ese resentimiento, ese odio, se estaba yendo para atrás, y como que estaba surgiendo, una criatura nueva, y otra cosa bonita, que yo sentí, es que el padre, me gritaba, me gritaba, todos los días, en mi oído, hijo te amo, y ese gritito, llegaba en mi cerebro, y ese mismo gritito, llegaba en mi corazón, y fue como un escaneo espiritual, por dentro, como que me fue quitando todo, me fue limpiando, purificando, y sin darme cuenta, después de pastores años, yo dije, quiero ir al seminario, la idea fue más fuerte, más fuerte, en mi corazón, de querer ser sacerdote, porque, porque miraban que el padre, celebraba la misa, y el dinerito, que le daban de limosna, se lo daban las prostitutas, eso me gustaba, me gustaba, que el padre, iba con los presos, y ahí celebraba misa, y comenzaba a los presos, y abrazaba a los presos, y los besaba, eso me gustaba, iba en las cantinas, el padre se sentaba ahí, a platicar con ellos, los abrazaba, les daba la bendición, eso me fue gustando, como que digo yo, oye, el padre, se acerca al dolor, al sufrimiento, y los jala, y les presenta un Dios bueno, y amoroso, y luego fíjate Arturo, que la terapia, de golpearse, es otra historia, que el padre, también se encerraba, en un centro de presos psíquica, y tenía los cinturones, y él dice, hey, por ti, chispita, se daba tres cinturonzazos, por ti tortugo, tres golpes, por ti sarna, sarnita, un niño decía sarna, por ti sarna, había un chamaco, flaquito, flaquito, que decía la lombriz, por ti lombriz, y entonces, fíjate, se golpeaba el padre, y entonces dices tú, bueno, ¿y por qué se golpea el padre? Entonces el padre decía, yo estoy asumiendo el dolor de ellos, para que se liberen, yo no entendía, y me acuerdo que el padre, ya tenía la espalda llena de sangre, y seguía golpeándose por ti, y por mí, y yo entendí, el amor de Jesús, cuando decía, mira, el Cristo que tienen acá, él se golpeó por el mundo, y el mundo no entiende nada, entonces, cuando amas, dice la mujer 13 de Calcuta, debe dolerte, amar hasta el dolor, como Cristo en la cruz, y ahí fue la terapia fuertísima, para mí decir, ya basta, dejar droga, dejar alcohol, y ser un hombre de provecho. Mira, era un hombre bastante desprendido, de lo que él, lo que la gente le donaba, todo lo daba para los muchachos, otra de las cosas, le miraba, su sagral sabiduría, cuando él iba a sus conferencias, con los grupos de alcohólicos, porque él fue director, del colegio Pereira, en Puebla, y entonces, ahí, me acuerdo que calificaba los exámenes, y siempre acostumbraba a utilizar una, porque él fumaba, utilizaba la, su pimpa, su, perdón, su puro, el puro que él utilizaba. Un hombre bastante, con una confianza absoluta en Dios, nunca lo hubiera preocupado, nunca, nunca, siempre con un carácter, muy fuerte de hombre, una voz componente, una autoridad, que todo el mundo lo escuchaba, pero lo maravilloso, la confianza, yo aún no era tan espiritual, y no era sacerdote, pero le miraba, un hombre muy seguro, muy seguro con lo que hablaba, lo que decía, no le interesaba mucho su persona, vestirse, siempre acostumbraba, era lo más humilde, lo más sencillo, pero sus palabras, que él decía, traían una, una fuerza increíble, de convencimiento, tenía una gran sabiduría, y también, le miraba que, cuando dormía, ponía cartones en el piso, y un tronco de almohada, y un pedazo de cubija, eso sí, me consta que, él dormía en su oficina, y se quedaba, a veces se quedaba en otro hogar, pero no tenía, una cama así elegante, nunca usó un reloj, siempre andaba ese reloj, ni televisión, ni nada, nunca manejaba, porque era tan inquieto, siempre lo llevaba, no movían, eso miré en el padre, un hombre completamente desprendido, el padre, muchas veces lo miré llorado, lo miré llorado, de ignoración, pero no un, un llorado como nosotros, que a veces, lo hacemos, como pidiendo misericordia a Dios, o como con compasión, el padre lloraba, pero, su, suyo, su, su llanto del padre, también, también contagiaba, porque solamente le miraba sus lágrimas, pero era platicar con el señor, es más, cuando, cuando lloraba, como que sonreía a Dios, era un hombre, yo te digo, no sabía nada de la espiritualidad, ni nada de tu, quien era sacerdote, era yo un chavo, pasando inquieto, pero si me impactaba, como rezaba, me impactaba, como exponía el santísimo, y como, como la custodia que ahora, conozco, donde está, el relicario, está Jesús en la Eucaristía, y él lo ponía en una silla, y platicaba, platicaba, el tuportuno, oye coño, ni creas que esta bronca, es tuya, es tu bronca, esos chamacos, no son míos, son tuyos, esta obra que, que me puse mi mano, no es mi, es tuya, encárgate coño, encárgate de ellos, entonces, una confianza absoluta, una confianza increíble, era este hombre, ¿cómo comienza, lo del, lo del seminario con usted? al seminario, lo primero que hice, mi retiro, mi retiro de, tres días, de encierro, donde me dio el padre, seis bolillos, y mi caracón de agua, entonces, me retiro en silencio, tres días, y luego de ahí me voy, a un retiro con los francescanos, en Cholula, Puebla, de ocho días, y, y de hecho, ingresé en el seminario, con los francescanos, en Cholula, hice mi preparatoria, que eran dos años, y terminando mi prepa, yo usé el hábito francescan, porque según, que para fraile francano, que no, no la hice, por mi carácter, también, no, un niño agredido imperativo, no soy español, soy mexicano, huarqueño, pero la calle me hizo, ser niño duro, también agredido, entonces, yo, en el seminario de Cholula, hice, dos años, y, y después, al terminar mis dos años, hicieron otro retiro, para entrar a la humanidad, de C.A. Luis, el Texcoco, de ocasiones adultas, Cristo Rey, el seminario, que lo fundaron, dos padres francés, el padre, Gustavo de Sobrí, Domingo de Sobrí, que trabajaban muchachos, ya grandes, que no podían, terminar su carrera, en otro, en el seminario, de los, los más chiquitos, o, o, ellos con carrera, y entonces, ya tenía mis 18 años, cuando yo ya tenía, entre primeros años, de humanidades, en, en Texcoco, Cristo Rey, entonces, el padre me llevó, al seminario, después de un retiro fuerte, de ocho días, ya discerní, con más fuerza, mi vocación, y me fui al seminario. ¿Usted estaba determinado, a ser sacerdote, o, o, o tenía miedo? ¿Cuál era su, su sentir, hacia, hacia, querer ser sacerdote? Me impacta, la figura del padre, como que me endioso con él, Pero también, es cierto, de que, eh, me costó mucho, el de sus estudios, eh, me costó mucho, porque, en el seminario, eh, hay que estudiar bastante, y también, la disciplina, ¿no?, del deporte, la obediencia, ¿no?, eh, con el padre rector, los formadores, los primeros años que estuve, desde humanidades, que fueron dos, batallé mucho, ya no fui agarrando la oda, del seminario, pues nos parábamos, ahí, disciplina del seminario, es a las cinco de la mañana, y había que hacer deporte, bañar su lado fría, te dan poco tiempo para el desayuno, para hacer limpieza en tu cuarto, y las clases, que empezaban nueve de la mañana, y terminaban a las dos horas de comida, y luego, en el santolosario, y otra vez, ¿no?, la tarde, tareas, y investigaciones, y eso, entonces, me costó mucho trabajo, pero sí, eh, iba con mis materias, siete, ocho, no, yo no fui un muchacho, y brillante, intelectual, tenía compañeros que estaban por los diez o nueves, y se fueron saliendo, pero yo fui de siete y ocho, de siete y ocho, yo soy honesto, no fui brillante en los estudios, pero sí agarrido, porque dije, yo siento en mi corazón, que esto me llama la atención, quiere ir a ser sacerdote, ¿no?, yo lo deseaba, lo quise, lo peleé durante todos los años del seminario, que fueron diez años, después de que egresé al seminario, porque deseaba guapar en el león, hablé con mis papás, parece que mi papá ya poco, porque iba a estar en el alicón, y entonces yo le decía, que me iba al seminario, no me creyeron, tú no puedes ser, oye hombre, tú eres un inquieto, un niño grosero, un niño que, ni le gusta estudiar, y sabemos que los padres, siempre estudian rancho, no creemos que tú puedas, pero bueno, pues haz el intento si quieres, mi papá es el que más se opuso, oye hijo, y que el rancho, y las vacas, y los animales, no, yo quiero que te castes, tengas hijos, pero mi madre fue la guerrera, mi mamá fue la que más, me defendió, acá pues padre dijo, no hijo, ahora adelante hijo, si Dios quiere que seas, salote adelante, pero procura ser un hombre diferente, procura, exígete, que sea diferente, que los padres que estamos mirando, entonces ella me metió, me inyectó mucho la, la fuerza, la escritualidad, en chalera, fue mi madre, en la que más se opuso, mi papá no me animaba, él decidió que me saliera, y cuando tenía desánimos, muy bien, te hijo, que está el rancho, él quería, que tuviéramos vacas, animales, riquezas en ranchos, pero no, no quería que yo le siga, pero, cuando termino mi teología, y me ordeno, y claro, el padre, que me pidió perdón, igual que se confía conmigo, igual que dice, hijo, perdóname, la regalaba, o sea, lo sabía que, porque toda la gente del pueblo decía, oye, oye, igual Martínez, que vas a tener un sacerdote, oye, qué interesante, mi mamá se llamaba Esperancita, oye Esperancita, que tú vas a tener un cuadrecito, oye, felicidades, y todo el pueblo, cuando lo aplaudía, lo estimulaba, mi papá entendió, yo como quisiera, que mi hijo era sacerdote, como quisiera, y tú que tienes, oye, valora, valora a tu hijo, increíblemente, está en el seminario, ojalá, que sea un buen sacerdote, y bueno, mi papá, como que agarró la onda, como que entendió, yo tengo un hijo al seminario, y a pesar de sus carencias, y yo nunca la ayudé, ¿por qué? Porque toda la información, del seminario, la gente me apoyó, para pagar mi mensualidad, comprar mis libros, todo lo que se necesitaba, en el seminario, fue la gente que me echó la mano. Usted hacía el deporte, ¿no? Sí. Hacía el deporte, ¿qué pasaba ahí, cuando estaba en el seminario, con esa inquietud del deporte? Lo primero, el boxeo, a mí me encantó mucho, porque en la calle, nos golpeábamos, y entonces yo hacía un día, en el seminario, y peleábamos con otros muchachos, y yo en el fútbol, jugué mucho fútbol también, mis 10 años, sabíamos correr maratón, y eso, ¿no? Los tres deportes, me encantó, la maratón, correr mucho, el fútbol, y el boxeo, esas cosas me metía, aparte de que ya, me acuerdo que cuando tenía 18 años, me sentaba en el seminario, y me gustaba la lucha libre, pues escondido, entrenaba, escondido, entrenaba, y salía yo, pero no avisaba a los padres, yo iba a entrenar, y salía al gimnasio, y la máscara que se hizo, rango del silencio, y yo iba yo, cuando me descubrí que estaba en el seminario, me atrevan, el seminario, ¿por qué hace tonterías? Bueno, ¿y qué pasaba con la lucha libre, padre? A ver, cuéntenos un poquito acerca, tiene ahorita, estamos viendo esa máscara, cuéntenos la historia de esa máscara. Mira, como en el seminario, era muy inquieto, yo miraba a los ángeles ahí, lo que yo soñaba, y allá en la iglesia estaba en el seminario, estaba el ángel ahí de la guardia con sus albas, y como me pusieron en chispita, ya la chispa, entonces yo no era sacerdote, me decían chispita, y digo yo, bueno, vamos a ponerle la chispa, pero también los niños de la calle allá, donde estábamos, desde su padre, diseñaron la máscara, lo diseñaron ellos, y le ponen, mira, dos alas, le ponen dos alas, dice que habla de los ángeles, le ponen el cáliz del sacerdote, y una llamita en el Espíritu Santo, pero ahí viene una chispa, una chispa de oronad, una chispita, y así, y entonces yo no sé, cuatro o cinco años, como le hablan del silencio, y toda la gente no sabía que yo estaba en el seminario, cuando me dan una golpiza, y que me rompen la máscara, y me dicen, oye, tú qué, dónde vienes, y voy para sacerdote, y entonces me llevan al seminario, que la más se la brota, y el padre me va, me corre, oye, yo nunca te mandé que hagas tonterías, mira cómo vienes, qué, por qué, y le hablaban al parito, chacho, me lleves, este muchacho está loco, no es correcto que esté golpeándose, no sabíamos que era el ángeles del silencio, el chispita, y así quedó, entonces me rompieron la máscara, pero yo la conservo, la original, y ya ves, aquí está, el padre chispita, la nueva revelación, ellos dos mil, te voy a traer las encenas, y fíjate que los muchachos, los muchachos de hoy, este, diseñan la, la roja, lo igual, lo hacen, y un día yo estaba yo en la parroquia, y llegó, mi amigo Alejandro Valdés, el que le trabaja al santo, a mis máscaras, sea profesional, dice, oye padre, yo le voy a donar unas máscaras, préstame su modelo, y ya le di a la blanca, y mira, hizo la roja, hizo la morada, hizo la verde, y entonces allá en México, mi obispo, que me quiere mucho, dice, oye padre, ¿por qué no te pones la máscara roja, con el método, la morada, tipo de cuaresma, y la verde, digo señor, pero no, no, es que se ve chido, se ve interesante, lo que pasa es que, para mucha gente cree que, que el boxeo, que es muy, muy, muy rudo, y la lucha libre, es payasada, es un deporte, es un deporte, y yo he aprendido, en el seminario, que es una terapia, deportiva, emocional, para dejar la droga, dejar el alcohol, y dejar el desorden, o sea, por eso, el deporte, digo, por eso pruebe esto, y ahora yo que soy sacerdote, digo yo, pues hay que entrenar, pero uno mismo tiene que dar el ejemplo, yo lo hice, pero lo hice, no para ganar campeonato, no para ganar dinero, lo hice como deporte, para mi, para mi, mi salud, y por eso, los muchachos, les digo yo, es el deporte, si haces deporte, va a estar saludable, de ganar la droga, de ganar el alcohol, el desorden en tu vida, pero para mucha gente, no lo entiende, me están diciendo, padre, usted, no sé por qué golpear, usted no es sacerdote bueno, anda golpeando, no, la vida me ha golpeado mucho, y entonces, esto para mí es deportivo, tanto la lucha libre, que el boxeo del karate, es un deporte, es disciplina, para que tú no fumes, no te drogues, no hagas tonterías, entonces, mejor vete del deporte, cuando no es deporte, ni fuma, ni te droga, ni te alcoholizas, porque eso te ayuda muchísimo, yo esto es lo que enseño, a los muchachos, mira, en el seminario, terminé en el 90, mi teología, hice mi examen de audienda, mi examen de confesión, y el examen profesional, para ser graduado, el último examen, lo hacemos ya, nuestro bispo no lo hace, para poder confesar, que es el más difícil, el examen de predicación, son tres exámenes, Juan, yo fíjate que en México, hice mis tres exámenes, y además me quedó un examen, el de confesión, eso lo hice en el Perú, entonces cuando me ordeno, el 12 de diciembre del 92, el día 10 de diciembre, hice mi examen profesional, en el Perú, y fue difícil para mí, para poder confesar, y me acuerdo, que mientras yo lo paso, mi examen, y el obispo me dice, a ver Guillermo, este, Juan, ¿te ordenas? El 8 de diciembre, o el 12, como el mexicano, en el 12, 12 de diciembre, lo ordeno sacerdote, a las 5 de la tarde, ¿qué es lo que sentí? Ay Arturo, creo que, en ese momento, las emociones, las alegrías, el señor de alegría, la emoción, porque dices tú, Dios mío, como dicen los americanos, wow, Dios mío, esto es increíble, es un milagro, que Dios hizo conmigo, siendo de la calle, de la basura del último, ¿no? Y que el señor, me llama, dice el profeta Jeremías, servíte a tu mamá, ya te estaba preparando, este hermoso legado, ¿no? Yo lloré mucho, yo esa noche, ni dormí de emoción, porque me ordené, a las 5 de la tarde, sacerdote, y lo mismo, cuando nos estaba ordenando, sentiendo tan hermoso, como otra vez, las manos de chachoma, como un beso de Dios, ¿no? Y me ordené, y digo, señor, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya, ya, ya pasó el infierno en la calle, pasó el purgatorio, el seminario, me preparé, ahora viene la gloria, ¿no? Pero la gloria eres tú, señor. Entonces, todo lo que hagamos de aquí para adelante, va a ser para tu gloria. Siempre va a ser para ti, todo, la misa para ti, señor, el servicio para ti, todo, todo, todo para ti. Me acuerdo que mi obispo me dijo, obediencia al papa, al sumo pontíquico, obediencia a los obispos, a la iglesia, y pues se metieron, entonces yo digo, señor, estoy en tus manos, úsame, y nada de, si no, hago por obediencia a los obispos. Y ahí me tienes que, yo disfruté mi sacerdocio, no pude mi familia de Oaxaca, se grabó el video, y vine el siguiente año a México, a hacer mi cantamisa. Pero fue el 12 de diciembre de 1992, en la apelatura de Camaná, Chiquibamba, Arequipa, Perú. Vete a Dios, mi hermana, no te había dicho que también, Roberto entró al seminario, mi hermano, Roberto entró al seminario, y mi hermana religiosa, ella fue catequista, Gloria, muy metida en cosas de Dios, pero cuando yo entré al seminario, creo que también le motivó mucho, que Guillermo es inquieto, imperativo, y, y si, y sale al seminario, yo también quiero probar, de Dios. Ella, ella se metió al convento, y, y ya, ya promesó, vete a Dios, entonces ingresó, ya me acuerdo, creo que en el 88, por ahí, y, yo me ordené al 92, ella en el 90 promesó, se hizo religiosa, pues, con los votos, ¿no? Ellas primero son aspirantes, novicias, eh, junioras, y hacen sus votos perpetuos, entonces, cuando hace el voto perpetuo, es como la ordenación, de una religiosa, Llevan sus tres votos, obediencia, castidad, pobreza, obediencia, a su, a su oportunidad también, entonces, bendito Dios, él eligió a mi hermana, está en una comunidad de, eh, misioneras, desde Dios de los corazones, de Guajapan de León, llevan ellos 57 años, ya han cubierto sus votos de oro, esa congregación, se dedican a las misiones, se dedican también a las, a los hospitales, y a los colegios, mi hermana es maestra, es maestra de, da clases, pero también, ella habla del triqui, ella está, en una comunidad, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, ahí está mi hermana, Gloria, es maestra, de escuela, de mi vida normal, pero, lo increíble, que ella también, se ha querido, ella, estudió el triqui, y habla triqui, en esas comunidades, su mamá, alcanzó a ver todo esto también, mi madre sí, alcanzó a ver, la ordenación, una hombre orgullosa de mí, me presumía, con sus amigas, el pueblo, porque fui a casar a mi hermana, en los 92, y en los 93, vine a México, a hacer mi cantamisa, y a casar a mi hermana, todavía recuerdo, llegué a la basílica de Guadalupe, y como estaba tan blaquito, decían, oye niño, la misa se anota allá, digo, no señorita, vine a decir misa, y no sabían que era sacerdote, hasta que saqué mi licencia, y dice, wow, eres sacerdote, está muy flaquito, de 30 años, mi mamá no lo podía creer, para esto, en la basílica de Guadalupe, ahí hice mi misa, y llegué al pueblo, y dice, oh, increíble, mi mamá estaba llorando, llorando de alegría, y bueno, hubo San Agustín, hubo Santa Mónica, que siempre rezaba por San Agustín, por su conversión, que todo mi madre también, hacía lo mismo, siempre rezaba, rezaba por mí, por mi hermana, y bueno, entonces Dios, mi mamá, decía, venga de Guadalupe, qué bueno, qué linda eres, que escuchaste mis, y su hará, decirles que, viento Dios, que este muchachos, y su sacerdote, pero no la creía, no la puedo creer, que Guillermo, sea sacerdote, sea un inquieto, imperativo, ni o, grosero, ni o que, conoció droga, alcohol, pandilla, como sacerdote ahora, eso, bueno, increíble, el padre, Chichanchoma, lo vio, ordenar, sí, qué pasó ahí, el padre, Chichanchoma, él iba a ir a moderación, a Perú, pero estaba en, en su país, porque para esa época, en el 92, tenía su mamá, enfermo, y realmente, creo que murió su mamá, en ese, por ese año, él viajó a España, y estuvo allá, casi dos, tres meses, pero cuando vengo a México, no voy a visitar, y fue el hombre, que me dio una patadita, en el trasero, y dice, toda la patada, de la bendición, en que siempre, que seas un hombre santo, siempre, serás el padre Chispita, y él de otra vez, me dijo, quedas como padre Chispita, eres la chispa de Dios, serás el padre Chispita, como en todo, me dijo una carta muy bonita, en la cual creyó en mí, y me dijo, mira Dios, tú no creías en él, que el problema es que Dios, sí creyó en ti, con recorros palabras, así es que ahora, como Dios ha creído en ti, dedíquese a trabajar para el centro, ya sabes, el campo de trabajo, serán las cárceles, los prostíbulos, y ojalá y Dios quiera, que un día, lleve la vida de la fundación, hogar de su evidencia, me acuerdo que él lo dijo, fíjate, altura, que el padre me dejó, unos recuerdos increíbles, tengo mis manos, lo guardo como un tesoro, en una cajita de madera, los siete libros, que él escribió, y me dejó, me dejó este, una casuilla de oro, sus botas, zapatos, y lo que guardo con todo mi corazón, las cartas, tengo tres cartas, puño en letra, en la cual agradece a Dios, haberme conocido, y dice en su carta, y le dediqué un libro, Dios se confiesa, a Ernesto, en la cual es, padre chispita, y ese hombre, y al final de la carta, a manera de agradecimiento a Dios, y a los padres que me formaron, dicen, creo que de los tres padres que se formaron, que me tuve, el más agresivo, y el que más, me costó, el que sufrí, el que lloré con él, el padre chispita, y dice, como dijo Teresa de Calcuta, este, padre, siempre te pediré tu bendición, siempre te pediré tu bendición, y mi muerte, no me olvides, que es vivo contigo, eso dice la carta, que me dejó el padre, el padre chispita, mira, yo estando en Perú, en un año, me lo tené en 92, para esto, se terminaba mi visa, mis papeles, porque cuando entramos al extranjero, como Estados Unidos, la visa y pasaporte, para Perú, es tener su R15, entonces yo, mi R15, salía vencido, y tenía que venir de Camaná, a Lima, para ver, a ver mis papeles, pero en esa época, se hablaba en la televisión, en el radio de allá, de Perú, que la madre 13 de Calcuta, estaba en Lima, y exactamente, yo iba a la embajada mexicana, estaba en unas cuantas cuadras, la paradita, la paradita, es donde las madres, de la caridad, tienen su casa, y ahí estaba la madre Teresa, yo aproveché mi estarcia en Lima, para ir a visitar a la madre, y entonces yo, me llevaron allá a otro padre, y dice, mira, te pasamos de cara ahí, y ya, y llego en ese lugar, y increíblemente, tuve un encuentro maravilloso, y yo estoy con ella, te piden tu visto, que eres sacerdote, tocas el timbre, está un escudo grande, dice aquí, se ama, se cree y se espera, así dice el escudo, donde vas a entrar allí, momento, y cuando yo entro, toco el timbre, y sale una monjita negrita, y me dice, quien busca, hasta que mi licencia, soy el padre Guillermo, le expita, quiero saludar a la madre Teresa de Calcuta, oh, pásele padre, pásele, y ya, me llevó, y en la entrada, me acuerdo que había un par de niños, lo abracé a los niñitos, y los bañé, porque había champú, jabón, y toalla, los bañé a los chamaquitos, los leche de perfume, y los abracé, ahí voy, y cuando llego adentro, la capilla, en la entrada, yo miré, como está este ventilador, que estaba colgadita, así como una piñata, de forma de piñata, la madre, pero con las manitas juntitas, al futuro, van juntitas, así, de oración, pero un silencio profundo, más que los bajaritos, allá afuera, como que cantaban, y entonces, yo lo hice interrumpirla, yo miraba, apareció, esta monguita, quedase allá, y estaba arriba, y después, se fue bajando la monguita, hasta abajo, cuando llegó en el piso, arrodillada, y luego, se paró la monguita, me miró, regresó a mirarme, de frente a frente, y me dice, oh, mi padre Chispita, el hijo de mi chinchachoma, el padre de Nazareno, venga, dice, oh, me visita, oiga, usted, está de México, vivió en la calle, usted le pasó esto, aquello, me empezó a decir toda mi historia, y me dio un abrazo, yo la abracé, ella ya no conoció a usted, no conocía a usted, jamás había visto, solo había escuchado, que ella estaba en Lima, ni ella me escuchaba, perdón, ni él, ni ella me conocía, ni yo la conocía, solamente por fotos, y sabía que estaba ahí, digo, ¿quién le dijo a ella, que yo era Chispita, que sacerdote, que el hijo de mi chinchachoma, ¿cómo? Y entonces, me puso a pensar, que los santos, Dios les da esa inspiración, y ellos saben, ellos conocen, el nombre de Dios, como dice San Pablo, ya no viven ellos, ya es Cristo, que vive en ellos, ella me detectó, que yo llegaba, y me dijo todo en mi historial, me dijo, ¿cuándo me iba a morir, y qué iba a hacer? Usted dice, Dios le puso, siete obras en sus manos, al Espíritu Santo, no sé cuándo lo salga, pero de que lo va a hacer, no va a hacer, y usted va a tener tantos bienes, en Estados Unidos, va a ser aquello, va a ser esto, lo otro, y finalmente va a morir, yo dije, madre, ya no me diga más, ese padre, dame tu bendición, y entonces, le pidió la bendición, yo le di la mía, me hicimos amigos, fue impactante, el encuentro de ella, estuve un día con ella, me enseñó los niños, donde los tiene, porque tiene niños, y me enseñó, la casa de ellas, almorcé con ella, comí con ella, ya está la tarde, me salí del que comí, y durante ese día, que estuve con la madre de Calcuta, mira, que aprendí muchísimas cosas, creo que me dijo, un resumen, de todo lo que me dio, desde la formación, en el seminario, me lo dijo ella, en un día, en unas cuantas pláticas, porque me dijo, padre Chispita, procure morir, cada día, para los demás, padre Chispita, la obediencia, y el amor, son sinónimas, que ojalá usted, las trabaje como, como el arpa, como lo que me dijo, padre Chispita, ojalá, que vea un Cristo vivo, en cada niño, para Chispita, en cada prostituta, vea María Magdalena, en las rejas, cuando vaya por los presos, no vea, no juzgue a los asesinos, vea el rostro de Cristo, que tiene sed, tiene hambre, te dijo, me dijo, una cátedra de amor, de misericordia, cuando usted ofenda, a su enemigo, perdónenle, no olviden, mi Jesús, dice, si siete veces, te ofenden, perdónala, siete o las mil veces, que te ofendan, cuando te quiten la túnica, padre Chispita, de todo, de todo, de lo, muera cada día, para que otros vivan, o sea, cada frase, que me estaba diciendo, la madre, me estaba dando, cátedra de amor, de enseñanza, de predicación, como las siete palabras, de Jesús, que dio una gran enseñanza, a la humanidad, y lástima, que no, 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 me dio una enseñanza, de misericordia, de amor, de perdón, y un modelo de sacerdote, al modelo de Jesús, pues fíjate que, antes de morirme, porque yo sé que se acerca de mi muerte, como que me urge, las siete obras, que ella me estaba diciendo, no, que Dios puso mis manos, y es muy sencillo, las siete obras, becas para los pobres, no, la plaza para los padres viejitos, un comedor, para niños de la calle, la otra, este, el deporte, no, a ver, a ver, a ver qué haces, granjas para los pobres, siete obras, tú haz lo más que puedas, pero haz las siete obras, yo digo, señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Con quién cuento? Y me dijo la madre Teresa Calquita, nunca cuentes con dinero, tú cuenta con Dios, cuando tú estás conectado con Dios, todo se hará, y cuando cuentes con el dinero, nada se hará, entonces yo digo, yo, y es sabio esto, porque sí, contar con Dios tienes todo, contar con el mundo no tienes nada, cuando me despedí, ella me besó los pies, y yo le besé sus pies, Dios los besé, y me acuerdo que ese olor de santidad, que tiene la madre, yo me acuerdo que en mi camisa, yo me quité la camisa, y la colgué, y dije, yo esta camisa nunca la voy a lavar, ahí la tengo, mi camisa la cargo, ahí la tengo, y no la traje, pero en la parroquia, en una búsqueda la guardé, y puse abajo la fecha, cuando tuve la encuentro con ella, y, y, y como, dejó ese olor, pero fíjate, fíjate, no es un olor, de un aroma agradable, que él, no, no es un aroma de un spray, que usan las mujeres, que huelen bonito, no, ese aroma, que me dejó en mi camisa, es de santidad, es de santidad, igualito que el padre, yachomal, es olor a santidad, eh, eso, y algo bello que me dejó, me entregó un rosario, me dijo, padre, le entrego este rosario, para que usted, siempre le doyese, a la virgencita, y le doyese a Dios, por su sacerdocio, y yo me encargaré, de orar por todos, y de mi chispita de Nazaret, ay que, que hermosas palabras, le digo que, se me enchina la piel, cuando, cuando me preguntan de ella, cuando dijo mi nombre, sus labios, mi chispita de Nazaret, oye, mi corazón estaba así, palpitando, de rir de emoción, que sus labios, pronunció mi nombre, entonces, que, como el papa, por Pablo II, cuando me leé mi discos, allá de Roma, Italia, y me, es una carta del papa, y me dice, padre chispita, siga trabajando, como hizo la padre, yachoma, y como hizo la madre, esa de Calcuta, siga trabajando, tiene mi bendición, y Dios mío, yo digo, a veces que no vaya fuera del, como del rebaño, porque no hago nada, dice, no, 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 siga, si es una iglesia, en los baldíos, hay iglesia en las cárceles, en los prostíbulos, siga haciendo, aunque los jóvenes, lo digan, lo condenen, usted no haga caso, para el espíritu, fíjate, porque me han dimontado a este papa, ¿cuántas veces ha estado, donde el papa os se? Dos, tres veces, ¿Cómo ansioso se encuentras con él? El primero fue en Nueva Silica de Guadalupe, y la otra fue en Totihuacán, donde llegó el papa, este, Francisco, y la otra fue en el, en, ¿cómo se llama?, en Guadalajara, aquí donde se ordenaron los sacerdotes, ya ves que, fueron cien sacerdotes, Guadalajara, en Isco, cien, no, perdón, Durango, ahí fue el papa, y ordenó a cien sacerdotes, se ordenaron mis amigos, tres, o pequeños, y yo fui, yo estuve, y me acerqué al papa, y tuve la suerte, de hacer la mano, y de saludar, y también el papa me dio rosarios, entonces tengo rosario del papa, y el hombre desde Calcuta, y tengo rosario que me dio para el Yachoma, y tengo rosario también, de mis superiores, dime tú, si no, conocer a los santos, de los, del siglo XXI, yo digo, Dios mío, algo quiere Dios, algo quiere Dios, la marca que, me dejaron ellos, no es que las se cruzaron de brazos, Padre, nos ha dado muchísimo gusto, que usted esté aquí, en el canal de testimonio, aportando, este precioso testimonio, para que mucha gente, sea bendecida, a través de lo que ha pasado usted, en su vida, te agradezco infinitamente, Arturo, porque yo he estado, pesado desde que nos conocimos, la primera vez, que me hiciste la entrevista, que Dios también usa, te está usando a ti, como instrumento, de su gloria, de su gloria,